Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Los famosos actores Kerem Bursin y Andersen lideran la renovación de un refugio de animales para llamarla Atención sobre los derechos de los animales y mejorar las condiciones de vida de los animales callejeros. En el marco de este proyecto de responsabilidad social, los dos actores iniciaron una renovación a gran escala de un refugio de animales local. En su declaración durante el lanzamiento del proyecto, Bursin y Ercel dijeron, los animales son nuestros amigos silenciosos y tienen derecho a vivir en un entorno sano y seguro. A través de este proyecto pretendemos concienciar y mejorar la calidad de vida. La vida de los animales que viven en los refugios. Como parte de los trabajos de renovación, se está reforzando la infraestructura del refugio y se están creando áreas donde los animales puedan vivir en condiciones más cómodas e higiénicas. Además, se organizan una serie de programas de formación con la participación de voluntarios. Veterinarios sobre salud y cuidado animal. La campaña llega a una amplia audiencia en las redes sociales y pide apoyo financiero y moral para el refugio de animales. Esta importante iniciativa de Bursin y Ercel es muy apreciada por los amantes de los animales y los filántropos. La renovación del refugio tiene como objetivo proporcionar un espacio de vida más seguro y saludable para los animales callejeros y concienciar a la sociedad sobre los derechos de los animales. Este proyecto liderado por Kerem Bursin y Andercel destaca como un buen ejemplo de la importancia que se da a los derechos de los animales. Con el aporte de todos los que contribuyeron al proyecto, comienza una nueva era para los animales del refugio. El renovado refugio contará con áreas de juego para niños, amplias pistas para correr y cómodas áreas de descanso que mejorarán las interacciones sociales de los animales. Estas innovaciones contribuirán positivamente a la salud física y mental de los animales. En su declaración conjunta sobre este proyecto, Kerem Bursin y Andercel dijeron, la renovación del refugio de animales es solo el comienzo para nosotros. Nuestro objetivo es estar en un esfuerzo constante para proteger y desarrollar los derechos de los animales. Esperamos que todos hagan lo mismo. Además, dentro del proyecto se lanzó una campaña especial para adoptar animales del refugio. Esta campaña anima a los propietarios potenciales a conocer a los animales del refugio y darles un hogar para siempre. Durante la renovación del refugio, además de amantes de los animales y voluntarios, también brindaron su apoyo diversos empresarios y autoridades locales. Esta colaboración a gran escala revela la importancia que la sociedad concede a los derechos de los animales y su sensibilidad al respecto. Los partidarios del proyecto pueden visitar el refugio de animales, ver las áreas renovadas y pasar tiempo con los animales que viven en el refugio. Estas visitas pueden aumentar el interés por los animales y hacer que se adopten más animales. Este proyecto, liderado por Kerem Bursin y Andercel, no solo mejora las condiciones de vida de los animales, sino que también fortalece la sensibilidad y la unidad social. Esta importante iniciativa pasa a la historia como un gran paso adelante para los derechos de los animales. Uno de los aspectos más llamativos de este proyecto de renovación es su enfoque no solo en mejorarlas condiciones físicas del refugio de animales, sino también en elevar los estándares de salud y bienestar animal. En este contexto, se amplían los servicios veterinarios del refugio y se realizan controles médicos periódicos a los animales. Además, se organizan jornadas de información y formación para las personas que quieran adoptar animales, con el objetivo de que el proceso de adopción de animales lo realicen personas más concienciadas y responsables. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.